Música ¡Hola! Lunes, 30 de marzo A un día antes del cumpleaños del señor Yo estoy lavando ropa, le estoy haciendo la torta Ojalá que me quede buena A ver Elías está haciendo ejercicio porque comenzó a hacer ejercicio hace poco Tengo unos platanitos allí ¿Cómo se llama esta torta, amor, que tú querías? Torta de piña Sí, la típica torta de piña Aquí tengo... ¡Uy! Yo creo que ya está Está casi listo Tengo un caramelito Tengo que... ¡Oh, my God! Me estoy dando cuenta Que prendí esa en vez de prender esta Y me disculpan lo sucia que está en la cocina Bueno... Hemos estado full Y bueno, aquí tengo la mezcla Y aquí ya puse las rodajitas Y me di cuenta que la otra vez que la intenté usar Me quedaron unos huecos porque no lo había metido lo suficiente Y ahora sí quedó hermético No tiene luz No se le sale agua No se le sale nada ¡Sí! ¡Vale! Ella tiene como una seguridad Punto Entonces, ¿qué es esta? Tú pasas este bichito Y ya, queda bien ¿En serio, amor? ¿Y no se bota? ¡Ay, swear! ¡¿Qué?! Mira, de hecho, lo puedes... ¿Y lo puedes poner hacia arriba? O sea, mirálo hacia arriba con la luz ¡Y lo has quemado! ¡A la verdad! ¡Ah! ¡A la verdad! ¿Qué es eso? No, creo que era eso Porque yo pensé que había prendido esto Y prendí el detrás Y ahí están unas papas que quedaron ¡Oh, sí, sí! Creo que sí Se quemaron Se quemaron Quedaron un poquitito No te pierdas Está bien ¿Quieres una pizza? Ya puedes comer una pizza ¡Enísu! ¿Cómo te sientes que es el cumpleaños? Bien Yo estoy con nuestra familia Un momento ¡Presiento mío! ¿Qué quitamos? O sea, nos quemamos esa olla también Tengo un talento para quemar ollas ¡Qué rico! Voy a darle como espacio Porque ella siempre crece un poquito Pero completito ¿Sabes qué usar las dos mezclitas que me trajiste? Las de vainilla y naranja Vainilla y naranja ¡Score! Echa un poco más de harina Leche Usamos esto Es que se le echa huevo Leche huevo Y bueno, así queda Se ve fino Sí, ¿verdad? ¿Lista para el horno? Sí Le voy a poner como en el horno medio Le voy a levantar esto Le voy a echar esto aquí De una vez ¿Estás emocionado? ¿Cuánto vas a cumplir? 27 27 ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes de 27? Sí ¿Por qué? Porque Sí Sí, claro Sí Sobre todo porque Duré casi Ni una semana Sin barro Oh my God Sí No, fueron como tres días Tres días Yo creo que así te grabamos, ¿no? No me acuerdo Sí Y bueno Va para el horno Y después A comer Eso es para mañana Al menos hasta las 12 ¿A qué hora quieres que te cambie más de cumpleaños? En la noche En la noche o mañana En la noche Esta emisora está bien Tiempo Permiso Te amo Te amo Hola, cariñas He volteado la torta Y puse la mesa para acá Y bajé el computador tuyo para allá El día es esta En pañas menores Estaba pensando O sea Les cuento Nosotros teníamos como todo nuestro plan Teníamos la pinta preparada Para nuestros cumpleaños De hace mucho tiempo Porque en teoría Íbamos a hacer Íbamos a salir A cenar No sé qué Este Elías quería comer mexicano ¿Verdad amor? Mexicano o sushi Mexicano o sushi Entonces me acaba de decir No, me voy a poner cualquier cosa Y yo le dije No te pongas cualquier cosa No es bien Vístete lindo Porque es que no importa Que no salgamos O sea Es tu cumpleaños Y yo creo que Es eso Tenemos que apreciar De que por lo menos Tenemos salud De que estamos juntos Creo que más mal Le está pasando A la gente Que está solita La gente Que se ha quedado Sin trabajo Gracias a Dios Todavía nosotros Tenemos trabajo Y vamos a seguir Teniendo trabajo Menos positivos Entonces nada Le hice la torta que quería Amor Ven a ver la revelación Yo espero que la quede perfecta La acabo de voltear Pero no la he destapado O sea No sé cómo queda Elías quería El año pasado también Te hice una así Pero quedó rosada Porque la loca de yo El juguito de la De la cereza Se lo ligué con la Con la ¿Cómo se llama? Con la mezcla La torta Y a todos nos dio diarrea Mami estaba aquí Germán vino Germán le regaló La cafetera Y estábamos todos Chorrito Chorrito Qué belleza Y bueno Un saludo para la cámara ¡Eh! ¡Eh! Y la puerta se cayó Se cayó otra vez Estás llamando a Gabo Pero es que Gabi nunca contestó Bueno, vamos a terminar de cantar el cumpleaños No, no, espérate ¿Cómo te sentís? ¿Tienes hambre? Bien, tengo hambre Y es un problema ¡Un cumpleaños! ¡Un cumpleaños! ¡Un cumpleaños! Todavía sopla ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Feliz cumpleaños! ¡Gracias! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Esto es una nueva técnica milenaria de masaje ¡Feliz cumpleaños! Cuando usted se acuesta y su gato se acuesta en el perno ¡Cacá! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¿Se acomodó? No sé ¡Vámonos! ¡Gracias! No lo hace Ella sabe cuando me la graba Si es para jugar Tengo que pedirles disculpas en advance porque uno de los vlogs o sea, por ejemplo, el que tocaba para esta semana que... Hoy es 3 de abril 3 de abril 3 de abril y hoy tocaba el del 22 de marzo al 28 Chamo quedó súper corto, lo siento Lo siento Lo siento ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Vámonos! Porque estuvieras aquí Oh, oh, lo siento No Ya no va a hacer nada Es para juguita Ella es para juguita Hoy hice un atuncito que a Elias le encantó y me dijo que... me felicitó me dijo que me había quedado como un antipasto Yo... jamás en mi vida he comido antipasto y aparentemente lo que comí hoy fue... un antipasto Pero estaba muy rico ese atún yo siempre lo hago lo que pasa es que tenía mucho tiempo que no lo hacía Les cuento Es... ¡Uy! Siente que se me voy a... Ahora me voy a acomodar de este lado, papi Verga, mira para echarme un peo lo que tengo que decir Dios mío, ¿pero cómo hacemos con ella? ¿Cómo hacemos? Yo soy un poquito malcriada Un poquitico Putitito Putitito Ay, Dios mío, para verle la carita No puedo No puedo No puedo No puedo Bueno, cariño, entonces Puse Eh... La hice con pepino Tomate Cebolla Blanca Y morada Eh... Pimentón Y... Creo que ya Eso fue todo Eso sí, la cebolla Tanto la blanca como la morada Las pasé por el... ¿Cómo se llama? El picatodo Qué bueno Y le eché... Eh... Yo al atún nunca le echo sal No me gusta echarle sal porque el atún es enlatado Y siempre todo lo que viene enlatado viene saladito Pero le eché pimienta y ajo en polvo ¿Y qué tal quedó? El día es lento El día es lento Aprobado Amor, sabes que si... Vemos... No apuntes la cámara para acá Porque parece que estuvieras desnudo Ah... Ok No está desnudo Está en el interior del corazón Para que sepan ¿Qué carita tiene? ¿Qué carita tiene? No, ok Es como una carita De manteado 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 Bueno, voy a necesitar que la muevas porque me estoy haciendo pipí Creo que me puse al día, me puse al día con los vlogs Estoy tan feliz Mollecita, 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 mollecita Está guldita Está muy guldita Muy guldita Pero preciosísima Ay, Dios mío Permiso, aquí nadie me molesta Aquí nadie me molesta Y aparte me acosté encima del celular de mami para que no joda Miren Ok Espero que sea Ok, ahora sí Voy a hacer pipí Hola Señor ¿Cómo está señor? ¿Qué está haciendo? ¿Cómo está su esposa? ¿Su esposa? Mi esposa también está en pijama En pijama En pijama Está en pijama Está en pijama Está en pijama Amor, pero ¿cómo te quedó feo? Están bellísimos Pero está muy grande Sí Ah bueno, es muy grande Con la... A ver, cuéntanos Sí señora Cuéntanos Ya nosotros teníamos el guiso de carne Y ahora los estamos metiendo En un bollito En un bollito ¿Qué es la harina que hacen para repas? Para repas Para repas o para empanadas Por ejemplo, es la misma Con harina pan Sí señora Que de hecho es harina de maíz precocida Pero nosotros de toda la vida le decimos harina pan Y allá por lo que veo El señor está haciendo arroz Y aquí los bollitos Y aquí está la salsa Y aquí está la salsa Nos dio la receta tu mami ¿Cómo es? Cebolla rallada Tomate Tomate rallado Ajo machacado Todo eso se hace un sofrito con un poquito de aceite Sal Azúcar Me dijo que usara albahaca o hojitas de laurel Laurel creo que había allí Pues yo le eché albahaca No sé si quieres echarle una hojita de laurel No, hojitas como tal de laurel no tenemos Pero creo que ahí es como... Eh... ¿Cómo se llama eso? O sea, como molidito pues Por cierto, esto es algo que yo aprendí de Elías Ustedes saben que estos huequitos Son específicamente... Ay, no se preocupe O sea, de verdad O sea... Cariño, por favor Bueno, pero estos huequitos son justamente para eso Solo aprendí de ti Te amo Te amo Te amo, estos huele divino Si Divino ¿Qué tal vamos a decir? Eso Y hacen... Los ponen ahí, echamos un poquito de agua A revolver Y a fuego bajo Y después... Una vez que estos estén listos Se echan para acá Y se bañan bien en la salsa Y ya Yo siempre se las echo encima Yo, viste como mamá Se las echo muy bien encima ¿Sí? Ah bueno También Podríamos intentar ver Yo creo que de cualquiera de las dos maneras está súper bien Sí Y bueno, yo estaba viendo unos videos en YouTube Estoy hablando ahorita por... Eh... De hecho, estamos hablando por LINE Por videollamada en LINE Pero después nos pasamos a Google... DUO Si no me equivoco Es una aplicación de Google en la que estamos hablando Y bueno El gordito está haciendo algunas cosas de trabajo Yo estaba editando unos videos Ya me puse al día, por cierto Y este... Si va a salir a tiempo Ustedes saben que... Yo grabo, por ejemplo, de sábado En teoría es de sábado a domingo Pero... Este... Hubo unos videos que me habían quedado cortos O que me han quedado muy largos Entonces he corrido algunos días Pero por ejemplo Esta semana Que es este video Que ustedes están viendo Es... Del... De hecho Del 30 Porque el 29 se lo tuvo que poner en el video anterior Porque me había quedado demasiado corto Y sin embargo quedó muy corto Entonces esta es del 30 al 4 de abril Y aquí estoy con el gordis ¿Cómo estás papi? Hola, hola Hola Bien Encerrado Encerradísimo Muy bien Y bueno Obviamente a ustedes no les puedo preguntar ¿Cómo están? No, pero ellos lo ponen en los comentarios Y nosotros lo leemos Mil años después Espero estén todos bien Y bueno Que se cuiden mucho Y... Y se estén dando mucho amor Y si estén solitos Bueno Traten de relajarse De respirar Te juntas casi con mi Qué bueno que todo esto va a pasar Y si no quedamos en casa Todo va a estar mucho mejor Exacto Vamos a pasar más rápido Y todos vamos a estar... Exacto Gordon si quiero que me hables de la aplicación Que me dijiste para leer libros Que sea muy interesante Y mientras tú hablas yo la voy buscando en internet La de los audiolibros Tengo una aplicación que se llama... A lo mejor ahí la conocen Se llama Streetail Eh... Yo la conozco porque la... 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 La tenían aquí en... Publicitada en el metro de Madrid Y es una aplicación que te permite... Eh... Tener audiolibros ilimitados Es como... Funciona como Spotify Que pagas una... Un... Mensualmente Aquí son 10 euros O sea no es como 99 euros al mes Y... Puedes tener ilimitados los libros que quieras Audiolibros e ebooks Y además de eso los puedes descargar en el móvil Eh... Para que no utilices los datos de... De tu... Operadora Tal cual O sea... Literal es como... Como Spotify Y creo que esto sí está en pesos colombianos Sí 24.900 Es más cara que Netflix por ejemplo Pero no me parece tan caro Tan caro No... A ver... Y se llama así Storytel Con la gente que... Que no tenga quizás... Tiempo de tener un libro que le gusten los audiolibros Y puede invertir en... En... En esta opción que es ilimitada Y puedes cerrar hasta los libros Y no utilizar los datos O sea que estás en tu casa Descargar los libros con el wifi Y luego vas al metro y... Escuchar los libros y... Claro Bueno... Está bien... Ya... Entonces... Jesús... A ver... ¡Gracias!